Marco Rubio, senador del Partido Republicano de Estados Unidos, criticó la medida del gobierno de Nicaragua de eliminar requerimiento de visa para cubanos y considera que en los próximos días incrementará la ola migratoria en busca del sueño americano. Veamos el reporte de Willy Narváez. Nicaragua es un sueño temporal para miles de cubanos, quienes demandan mayor agilidad en los vuelos para arribar al país centroamericano, el segundo más pobre de América Latina. Hemos vendido nuestras casas para podernos ir de este país. Los cubanos dentro de la isla están vendiendo las casas, están vendiendo todo lo que puedan. Para el senador republicano Marco Rubio, esta es una medida que se está tomando de manera coordinada entre Cuba y Nicaragua ante las presiones políticas de Estados Unidos. De Nicaragua no se van a quedar, de Nicaragua van a seguir y vamos a encontrar cubanos, que ya existen, pero va a ser peor todavía. En fin, sin duda que esto ha sido, eso es una movida que están haciendo ellos y creo que los países que más deben estar preocupados de esto deben ser Guatemala, Honduras, El Salvador y México, los cuales van a ser países transitorios para una ola humana que vamos a empezar a ver en términos de esto. En Cuba la represión ha aumentado contra los opositores forzados al exilio y también encarcelados. La situación económica los agobia cada día. Y si este país se tiene que quedar vacío, se va a quedar, pero queremos volar ya para Nicaragua. El senador republicano también criticó a la administración de Joe Biden por el tema migratorio. Lugares como Nicaragua, el tema de Cuba, el tema de Venezuela no es prioridad para muchísimos congresistas que son fuera del sur de la Florida y algunos que tienen miedo a pronunciarse, que me imagino que es el caso de esta señora que quiere ser senadora, tienen miedo a pronunciarse. Cuba, Venezuela y Nicaragua se han convertido en grandes exportadores de migrantes, quienes eligen como principal destino Estados Unidos. Las remesas se convierten en uno de los pilares de las economías de estos países que atraviesan graves violaciones de derechos humanos, según han documentado distintos organismos internacionales. Willy Narváez, Acción 10.